¿Qué es el balance de la fiesta? En esta fiesta, unos días tremendos, como decía Sergio, agobiantes de calor, que bueno, con muchos cuidados de todo tipo nosotros, hasta en el desfile, con hidrataciones, con todo ese tipo de cosas, realmente lo tuvimos que tener arriba de la mesa. Y bueno, por suerte, salió todo bien, no hubo ningún inconveniente en nada, ahora la sociedad está desarmando todo, los mobiliarios ya prácticamente se fueron todos a ser lunes. Ahora lo que queda es aberturas y ese tipo de cosas que generalmente las sociedades las guardan, porque son básicamente pinoteas y todo ese tipo de cosas que son muy valiosas para volver el año que viene. Y esto es un poco lo que te deja ahí, bueno, se va desarmando todo, pero se desarma todo, pero el año que viene está esa incógnita de qué es lo que va a haber de cada sociedad y qué propuesta va a traer cada sociedad. Y eso es lo que realmente da gusto en las propuestas que tiene la sociedad y sin ser reiterativas y siendo 21 que arman distintos tipos de cosas, que siempre hay tema y siempre hay propuestas muy buenas para hacerse. Alejandro, como integrante de una sociedad, ¿qué sentís, qué sentimiento te genera cuando se está desarmando todo esto? Que ustedes lo armaron durante muchos meses con investigación, el propio trabajo físico durante semanas. ¿Qué nos puede decir, qué te genera a vos observar todo esto, el después de Patriarch? Es, 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 te quedás ahí con un poco de nostalgia, pero hay que saber ser competitivo y hay que saber estar todos los años en la fiesta y ya lo tenemos asumido que esto se hace. Obviamente, te deja y se va, se nos va tal propuesta, se nos va tal propuesta, pero como te decía, ya ahora cada sociedad empieza a pensar al año que viene, ¿qué otra cosa va a hacer? Entonces, como quedó para atrás esa, quedó en una foto, quedó en una filmación, quedó en un recuerdo, quedó en una fundamentación, quedó en Tacuarembó, quedó en el Uruguay. Y la gente vino, lo habló, lo comentó, mirás una red social y está de repente cada propuesta de fogón. Y bueno, esas son las cosas lindas, que gratificantes que te deja, que le deja a cada fogón. Y bueno, ya te digo, a pensar al año que viene, en otra, ya sabemos que la fiesta es grande y si no vas apurando el caballo, te vas quedando para atrás. Es la forma de ir haciéndola, de ir pensando en el año que viene qué es lo que vas a hacer. Alejandro, precisamente sobre eso y también sobre la revancha que puede existir próximamente, porque en tu caso, de la sociedad que estás, les tocó el descenso. Seguramente va a ser una motivación a futuro de regresar a los lugares de privilegio, aquí en la laguna. Las cosas, siempre alguien tiene que descender y alguien tiene que ascender. Y las cosas pasan y bueno, hay que asumirla como tal. Obviamente que siempre es un golpe a veces que a los demás integrantes de la sociedad les queda un poco difícil de asumirlo, pero ya de noche, esa misma noche, ya hubo un compromiso para los dos años siguientes a seguir, a redoblar los esfuerzos para nuevamente intentar volver y estar de vuelta acá de este lado de la laguna. ¿Y qué pasó, Alejandro? ¿Por qué se concretó el descenso? ¿No pensaron que capaz que otras parcerías trabajaran? También como el caso del refugio, que estaba complicado como ustedes, también los paisajes unidos de achar, por ahí llegaron con otras expectativas para sumar determinados puntos y no se dio. Sí, exactamente. Acá este año, o sea, al haber quedado con bajos puntos el año pasado, se puso hincapié en básicamente todas las pruebas. Y acá tenés varias opciones, tenés muchas cosas que te llevan a que vos podés ir bien o ir mal. Y una de esas tenés una cuota muy grande de suerte que tenés que tenerla, porque haces una prueba y vas a tirar una goleadora y el caballo se te largó antes. O escapó las goleadoras y ya no tuviste premio. Si vas a hacer un pial de vacuno y sale el ternero, la vaquillona, y la vaquillona sienta, ya perdiste básicamente la prueba. Entonces tenés mucha cuota de suerte que tenés que tenerla. Y ahora, digo, si bien tenés que apostar a que realmente las cosas te salgan bien, pero la suerte siempre está en todo, siempre logramos con toda la sociedad, hay un porcentaje muy alto de suerte que tenés que tener. Y bueno, nosotros la verdad que no corrimos con suerte y bueno, nos tocó descender. Y para finalizar, ¿se confirmó la cifra de 4.000 personas a caballo en el desfile? Creo que más de 5.040 personas fueron las que desfilaron este año, o sea que realmente estamos muy contentos, muy satisfechos en toda la comisión, porque tanto la subcomisión de campo, que somos los que armamos el desfile, como también el resto de la comisión, que es la que también ayuda en determinados puntos logísticos de cómo hacerlo. O sea que fue, en cuanto al desfile, fue un éxito total. Y con el día que tuvimos, aún más, yo creo que fue un doble aplauso para toda la comisión de Patria Gaucha, que realmente llegamos a un desfile de 5.040 caballos.